No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Se quedó dormido Revísame a este pelado viejo Vamos Yo no quiero nunca tus desprecios Que no ves que te amo tanto Mueves tú mis sentimientos Quiero besar de tus labios frescos Un besito en tu boquita Trompudita yo te quiero Y mírame No se te vaya a olvidar Te lo grito al cielo Que tú eres para mí Lo mejor que tengo En cualquier momento Mis pensamientos llevan tu mirada Que estoy viviendo al fin Un amor perfecto Doy gracias al cielo Y a la noche por dormir Aquí en tu cama Y mírame No se te vaya a olvidar Que te amo Y que te quiero Y es la inolvidable Agua de la llave Quiero besar de tus labios frescos Un besito en tu boquita Trompudita yo te quiero Y mírame No se te vaya a olvidar Te lo grito al cielo Que tú eres para mí Lo mejor que tengo En cualquier momento Mis pensamientos llevan tu mirada Que estoy viviendo al fin Un amor perfecto Doy gracias al cielo Y a la noche por dormir Aquí en tu cama Y mírame No se te vaya a olvidar Que te amo Y que te quiero Que te amo Y que te quiero Y que te amo